¡No! Consigua más bajas para ganar, luego contacta a las autoridades. ¡El enemigo está herido! ¡Maldito campeón! ¡No! 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 ¡El enemigo está herido! ¡Me apreté todo todo! ¡Joder ese perro del trasero! ¡¿Dónde?! ¡No! 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 ¡No, güey! Y el putazo lo di, no me lo bloqueó con la espada. Y el putazo, ustedes lo vieron y le mató madres. ¡Son mamadas! Uy cabrón, hay un chingo, hay un chingo, hay un chingo, hay un chingo Es demasiado sexo Ese me mamó Ese voy a recargar así como de ya, valió me la cruz Será duelo a muerte con cuchillos Ese me salvó, el que me empujó me salvó por un momento Y se va a decir como de chale, la cagué Chale, ya la cagué ¿Qué pasó amigos? No sé por qué te dice yo Lo voy a matarlo, lo pensé y voy a decir como de, si puedo ¿Se escucha doble? ¿Se sigue escuchando doble ahorita? ¿Se sigue escuchando doble? A ver, díganme si se sigue escuchando doble Paco el gallo Por las pichas asistencias Como se escucha la destrucción Está el perro ese No, ya no se escucha Ahora sí se escucha No se escucha Por eso, sí, sí, sí estoy hablando Ya no se escucha No se escucha A ver Pues se supone que está activado el nitrófono No se escucha Ajá Sí, pues sí A ver Díganme, díganme, díganme Mientos Vale, vale No se escucha A ver si se nos escucha Voy a checar el objeto Pero sí, sí, sí se escucha Bueno, aquí yo estoy escuchando todo bien Estoy viendo el stream Sí está escuchando bien No se oye A ver, chequenlo porque a mí sí Sí me está pasando bien la señal No, no, ya, ya, ya Se escucha, ya se escucha Me temo que el editor oficial del canal No va a poder hacer Partícipe porque se tiene que retirar A comer, a ingerir Los sagrados alimentos ¿A qué hora? ¿Ya te vas a ir a comer? Sí Ah, su picho Madre, picho de Dios Por lo menos una partida No seas mamón No Ok En momentos como estos Normalmente hablaría sobre Un libro de Wattpad Me podría buscar cualquier cosa Así obscena, obscena, obscena Así en monitar Que diga, no sé Como la favorita del alfa O algo así Pero Pero no sé si me deje Dale, cuando tú quieras Lo que tú quieras Ay, ya Ay, ya estoy listo A partir madres Sobre después Cualquier vato que se me ponga madres Me lo vergué Patada nuclear Capíche, armas fea Eh, no manches No tengo mi apuntado Ni nada Es que tú eres Está bien trabado Eres peserbo, ¿verdad? Sí o no Mi pese de gobierno No le jala Ay, acá sí Tres francotiradores Se me vienen peleando Toda la riata No mames ¿Por qué hay granada? Aguas atrás A huevo Desde la tumba Pero que ya Ya que me aparezca Mi escudito Y toda la cosa Porque no me aparecía nada ¿Cómo no te aparecía nada? Y tendré que seguirle Pues yo lo veo Mi arma Y de ahí Le tengo que ir Este Pues atinando Porque no sé cuánta munición tengo Ni cuánta munición me queda Ni qué otra munición tengo Y este Ni mi apuntado ¿Sabe lo que pasa en WhatsApp? ¿Sabe por qué has conocido WhatsApp? Lo maté de puro piche milagro Piche martillo Venía con todo el poder del mundo Puta Está bien pendejo, cabrón Está bien trabado, profe Lo bueno que Una vez intenté jugar contra el strike Dijeron que para hacer Tratar tiros Con francotirador Sin apuntar Este Podía simplemente Ponerle un puntito A tu pantalla Ajá Sí, sí, sí Sí lo vi Ah pues tengo ese puntito Así que me está sirviendo ¿Es en serio? No seas mamón Es que nunca se lo pude quitar No me di cuenta Que lo puse con plumón Permanente Esto también le Este Dicen que servía mucho Para Este Gears Gears of War Porque no es que Ahí también Tienes que Pachucar El gatillo Para que Apunte Entonces así Igual le pones el puntito Y ya Puedes hacer Tiros Con el francotirador Sin Sin la mira Ay pero Sí, sí, sí Yo nunca lo apliqué Porque eso se me hacía Muy de puto Puta madre No No, eso fue el Diego ¿Cómo es? Fue Diego Es que ese güey Ya se cotiza Como tiene este Seis mil Visualizaciones Ese güey Ya, ya Eso mamó Ah sí, ya, ya Ya se le subió Sí, ya se le subió Ese güey Yo estoy a la talla de Este, del Auron y del Ibai No, ya soy otro pedo Ah, una vez un video del Mariana llorando Y fue culero porque Porque el tipo O sea, ve que ¿Usted utiliza Tik Toks? ¿Cómo? Usted utiliza ¿Usted ve los Tik Toks? Pues ahorita sí, sí Sí he subido algunos Tik Toks De hecho Ah, no manches O pues si uno Pues ve que A veces hay gente Que se quiere hacer la sufrida Ahí en Tik Tok Sí, sí, sí Se pone Vídeos Así como que De gente llorando Y uno metiendo Contento Aguas, a la izquierda 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 Ay, lo maté Aguas, aguevo De hecho a mí me dieron Desde la tumba Aguas, a fiestas No sé por qué Pero me la dieron No sé por qué Y estaba muerto Un chico de rato Pues puso el video Del Mariana llorando Diciendo Wembo Cuando Tus amigos Te dejan de hablar Y ya Llorando Y ya Todos aguitados Fue culero Porque supongo Que el chico Quería que le preguntara En los comentarios No, ¿qué te pasó? A ver, pasa contexto Así como de Oye, oye Sí me está interesando Lo que dice Ajá Sí, ¿estás bien? No, me metí en los comentarios Todos decían Pero ¿por qué el Mariana Está llorando? O pasa Pasa plantilla Please Pero ¿por qué el Mariana Chilla? Y ya Lo que La historia que intentó Cuantar a medias Sobre que Habían dejado de ser amigos Y toda esa cosa Pa chingar a su madre No Ay, qué grosería Fue esa Sí, le vi ¿Qué pasó? Pues es que no manches O sea Le di con la espada Y me mató Con la pinche mongler Ah, qué chupetejada ¡Órale! ¿Qué pedo? Se hizo un desmadre Ahí Ya ni supe Qué mamada pasó ¿Es como si Ustedes vio policías Del más allá? Policías del más allá Un chingano Hijo de la merga Me cae No, eso ¿Eso de qué es? Se supone que Este Cuando te morías Si tenías Ajuste de cuentas Pendientes Eso Me suicide Ándale ¿Así? Ándale Y no fuiste Ni bueno Ni malo Ok Pues para ganarte el cielo Este Te metían así que De a huevo A trabajar como policía Del más allá Porque ahora sí que También había gente Del infierno Que se escapaba Al mundo real Y hacía su desmadre Ok Entonces tu trabajo Era regresarlos Volverlos a matar O arrestarlos Y entre más Estupideces hagas Por ejemplo Si tú ahí Cometías una estupidez No te bajaban De rango Ni nada Pues eras un muerto Que más daba Así que nada Te daban más años De servicio Y así es como Un cowboy Llegó a la época Moderna De puras Estupideces Y en una parte De la película Comenta que El tipo Como que anduvo Viendo su cadáver A ver qué le pasaba Pues Como era del viejo Ese Nadie lo recogió Entonces nada Se puso en su prefacción Hasta tal punto De que llegaron Unos mapaches O ratas O lo que sea Y No encontraron Mejor atractivo sexual Que su cráneo Y ya Por los ojos Pedo Con el cráneo Que pendejada Y el tipo Como de Mis dos ojos Me profanaron Y el tipo Así bien enojado Ojalá que lo hubiera Mechido bien Y ahí fue cuando Estaban de ser amigos O sea A la perra Estaba de la película La verdad ¿Cómo se llama? Policías del más allá Policías del más allá Ajá ¿De qué año es más o menos? 2015 creo Yo tengo un compañero Que me cae bien Ya era todo Es divertido Porque habla con memes O sea Es raro Pero a la vez es chido Porque dice No sé Paputu Dime Jajaja Entonces va chido Y a la vez es raro No hay mejor manera De explicarlo Mejor no se puede Rey También darle Por lo menos Maté a ese pendejo Jajaja ¿De esa terminó? Y al final nunca Sí ¿Cuántas bajas hice? Pero sé que solo maté a uno No sé Yo hice 18 bajas Ah soy 15 muertes No manches Maldita sea No manches Estoy Pero mal Vale Vale No Son mamadas Maldita sea 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 Gracias.